Hola, muy buenos días amigos, nos encontramos aquí a un costado de la iglesia de Xochimilco Esto es la iglesia de Xochimilco, podemos ver por ahí Entonces, bueno, se me ocurrió hacerles un pequeño video sobre esas fechas navideñas Y lo que se está vendiendo, todos los productos que se están vendiendo aquí en Xochimilco Como dicen, pues solamente le vamos a dar la prueba por ver muchas cosas bonitas Hay muchas cosas bonitas y disculpen el ruido, ¿no? Pero aquí vamos a ver el primer puesto que vi Me llamó mucho la atención por todos estos arbolitos La verdad es que están muy bonitos todos los artículos navideños que tenemos aquí Miren, aquí está el correo de Santa Claus, el buzón El buzón de los deseos Y nada más, hay tres buzones, así que apúrense porque si no, les van a ganar mi racita Miren qué belleza, qué belleza de muñecos Todo esto lo van a encontrar aquí en Xochimilco, ¿eh? Miren Miren Órale Muy, muy hermoso Nos vamos a meter un poquito mi racita para que vean las esferitas Muchas gracias Miren esto La verdad es que se van a querer llevar todo mi racita, así que no se tarden porque les van a ganar Estos artículos se venden como pan caliente Entonces, para que se vengan a dar una vueltecita mi racita, miren Gran variedad de esferas que pueden encontrar aquí Ah, miren, acá tenemos otros buzones de los deseos, ¿eh? Pero son muy poquitos, o sea que van a volar estos Así que vénganse a dar una vueltecita mi racita Miren esto Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren La regleta Miren, miren ¡Vamos! Bueno, mi recita un poquito de lo que les puedo mostrar de aquí Del mercado de Xochimilco Que se puso justamente la explanada de Xochimilco ¿Vale? Van a encontrar muchas cosas buenas Y pues bueno, desafortunadamente ya ven que hay canciones Luego este tipo de canciones pues no nos permiten por derechos de autor Pero esperamos que no haya problema ¿Vale? Cuídense mucho, bendiciones y pues vamos a seguirle dando Hasta luego